¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Les traigo un nuevo vídeo, gente. En esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champions, gente. Y pues vamos a ver qué nos toca en esta semana. Ya reclamaré las de Division Rivals. Vamos a probar las de Boost Champions, gente. Vamos a ver, llegue ahora dos. La verdad no pude jugar mucho esta semana. Igual no creo que haya llegado más lejos. Esta semana me está complicando. Bueno, realmente este año. Pero aún así me estoy divirtiendo más que otros años y me han tocado mejores rojitos. Así que el balance está ahí. Piatek por aquí. Bueno, esta semana la verdad hay brutales rojos. A ver si nos toca algo. Yo creo que la mayoría les va a tocar algo muy top. En esta ocasión no fue mi semana, pero ya con ese mes y que sacamos de Semana Setteral no puedo quejar. Dos rojitos F. Vamos a ver si nos toca algo. Tenemos sobres y están los team de Group Stage, así que vamos a buscar suerte en los sobres. Siete packs tampoco es tanto, así que vamos a abrir los del tirón. No es mucho. La verdad siete packs no es tanto. Hace semanas pasadas se había abierto casi 20 packs y no había tocado nada. Es difícil realmente que toque caminantes. Al principio de año tocaban bastantes, bastantes sobre todo cartas que tengan valor, paneles aunque sea. Pero ya de unas fechas para acá tocan bastante pocos. Y cuando digo bastante pocos es casi nada. Yo todo esto lo suelo descartar porque suman moneditas y realmente no son cosas que vaya a utilizar. Yo nunca utilizo la escapacidad ni nada de eso. Y tampoco, bueno, si les pones al mercado se venden porque todos se venden, aunque sea por 200 monedas. Pero a veces tenerlos ahí varios tiempos y se te quedan estancados honestamente. Vamos a ver qué más hay. De momento nada, eh. Se me están ligando el caminante y este sobre no pintaba muy bien. Pues vean, no brillante. Yo creo que hay un brillante repetido porque me pareció verlo por ahí. Pero sí, es Benítez y Gonzalo Guedes. De momento prácticamente nada, eh, gente. Mañana todavía tocarán las marquesinas. Ahí suelen tocarme cositas en las cuentas secundarias que tengo. En la principal casi no, porque tengo tres cuentas secundarias. Para las marquesinas cada año hago eso y voy sacando monedas de ahí. Esta carta creo que es IF, creo que es un IF. Pero pues va a ser un IF de descarte porque no caminaba. Y sí, es un IF, pero es colar de descarte. Está bien, son 10 mil monedas por lo menos ahí que sumamos. Está mejor que los sobres pasados, la verdad. Vamos a ver esto acá y esto acá. Bueno, no, esto tampoco se venden, ¿no? Las insignias, aunque sean de equipos grandes, no se suelen vender. Así que vamos a descartarlas. 10 mil moneditas por ahí que sumamos, no está mal. Vamos con los Mega Packs. Aquí hay más posibilidades de que toque algo bonito. Un Team of the Group Stage. Que me toque uno nomás para ver animación prácticamente. Un caminante quiero. Otro sobre que nada. Este sobre tampoco. Este era panel, pero no hay paneles ya que valgan bastante. Creo que no recuerdo ahorita ningún panel que valga mucho. De hecho, creo que no hay prácticamente. Pero bueno. Igual ahorita los jugadores como, por ejemplo, Bundest, pues se pueden vender bien. Este técnico vamos a guardarlo para los contratos. Los contratos también ya ni siquiera los guardo porque tengo tantos que no se venden. También habría que vender, yo creo, las formas, estas formas físicas. Formas físicas, no. Que eso es del año pasado. Los estilos de química. Porque tengo bastantes y no los uso. Este año hay que decir que creo que salen más estilos de química que otros años. Porque si hemos visto el sombra y cazador no se han puesto del todo caros. Ojito. Este sobre creo que es panel por lo menos. No, ni siquiera era panel. Creo que estas recompensas pueden ser oficialmente las peores recompensas que he tenido. En lo que va a este FIFA. Porque este año había tenido muchísima suerte. Y ustedes están testigos. Los que han visto las recompensas. Que me han tocado muchísimas cosas. Creo que estas podrían ser de momento las peores de todas. Aún así. Queda todavía esperanza, ¿no? Vamos a ver si nos toca algo. Pero de momento yo no veo forma, la verdad. Han sido sobras pésimos. Quedan los dos Mediapack especiales. Que es lo que a mí me gusta. Porque son 30. Bueno, no 30 jugadores. Pero 30 cartas especiales. Es fácil que toque un caminante. Pero. Un if por lo menos. ¿Panel mexicano quién es? Ah, Raúl Jiménez. Ojito que. Recupere Raúl Jiménez. No sé si vieron lo que le pasó. La jugada y el cabezazo. Quedó cuando vi la jugada. Yo dije. Esto se ve duro. Bueno, varias medias. Aquí por lo menos son unas 10.000 monedas. De todas las medias, yo creo. 10.000 moneditas. Y vamos a los contratos a descartarlos. Y las formas físicas. Un cazador por ahí. Es lo que les digo. Si han visto, me ha salido varios cazadores ahorita. Sale mucho más que a mí me ha pasado. Vamos a descartar esto. Y bueno, gente. Para despedir este video. El último pack. El último Megapack especial. Vamos a ver si camina algo por lo menos. Así que déjenme su like. Comenten y suscrímenes. Para seguir en más videos. No olviden decirme en Twitter que está en la descripción. Y en Twitch que también está en la descripción. Quiere salir a ustedes en recompensas. Si les tocó algo mejor que a mí. Porque a mí. De momento. Pura F. Y F grande. Vean. Vean. ¿Qué es esto? Esta Ditch. F grandísima en los sobres en general. Creo que mis peores recompensas. Honestamente han sido las peores recompensas que he tenido. Pero bueno, gente. Hasta aquí están. Y pues. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.